¡Hey! Este creo que va a ser el primer vídeo que subo a mi canal que no me hubiera gustado subir, así os lo digo, porque es un vídeo bastante fastidiadete por la situación. Yo os comento que es que he pillado COVID y os quiero contar un poco mi experiencia, cómo está haciendo y para que conozcáis un poco y os voy a dar un par de consejos que yo estoy haciendo que no sé si serán muy útiles pero que igual ayudan. Bueno os preguntaréis cómo he pillado COVID y la respuesta es que sinceramente no lo sé porque he tenido síntomas el miércoles por la tarde y el miércoles ya empecé a tener fiebre y tal, ayer jueves también empecé a tener fiebre y bueno hoy sigo, ahora mismo estoy estable, no tengo fiebre, la fiebre es bien y va, no es una fiebre constante, no es como están diciendo una gripe, yo cuando he tenido gripe he tenido fiebre X tiempo y se me iba, se me iba. En cambio esto es una, no sé cómo lo he explicado, subidas y bajadas, escalofríos y tal, mucho dolor de garganta también y bueno, mucosidad en ocasiones, como podéis ver estoy súper afónico, pero bueno, lo peor no es eso. Sinceramente lo que peor llevo es que sudo como un pollo, tengo unos calores internos, os lo juro por Dios, parece que tengo menopausia, perdón, sé que esto es que no tiene sentido ninguno, pero tengo unos calores internos que parezco fuego, sudo como un pollo bestial. Pero bueno, lo quiero decir porque, a ver, quiero hablaros de mi situación porque yo tengo muchísimo cuidado, yo en todo momento llevo una mascarilla, yo mi trabajo, es un trabajo al aire libre, mucha gente no se pone nada mascarilla, porque bueno, no era obligatorio hasta hace dos días y yo siempre me la pongo, yo siempre me la pongo, siempre tengo mucho cuidado, me dago las manos y tal, intento no estar mucho tiempo con la gente, separado siempre, y lo he pillado, o sea, lo he pillado, tengo las dos pautas de vacunación, me faltaría el refuerzo, que no sé cuándo me tocará ya, porque estoy súper desconcertado, que es otra cosa de la que os quiero hablar, que hay una saturación que debemos ser nosotros como ciudadanos un poco responsables a la hora de analizarla. Yo, por ejemplo, estoy llamando a mi centro de salud, continuamente mi centro de salud está comunicando, es decir, no están comunicando porque es en el teléfono descolgado, como mucha gente piensa, están comunicando porque hay una tal cantidad de gente con síntomas, gente con COVID y tal, que está saturado el sistema. No es una cuestión para mí de que falten medios, es una cuestión para mí de que esto se ha saturado. ¿Qué pasa con la gente? Que nos cogen el teléfono y la gente sale con síntomas al centro de salud para pedir una baja, por ejemplo, como en mi caso, yo tengo que pedir la baja, lo he hecho por una aplicación móvil, no sé si me responderán a esa aplicación, de todas maneras yo me quedo más tranquilo si logro ponerme en contacto con el centro de salud, que lo seguiré intentando, pero bueno, a lo que voy, que si tenéis síntomas no salgáis. Yo, por ejemplo, tampoco me he ido a hacer una PCR porque ahora mismo la PCR me la he hecho en privado, he pagado yo. Me ha valido un dinero, unos 75 euros, que es bastante pasta, pero bueno, es que sinceramente, en la Ciudad Social está yendo mucha gente sin síntomas a que hagan una PCR porque han estado en contacto con alguien positivo. Claro, hay que ser consciente que si no tienes síntomas, debes esperar a tenerlos, ¿sabes? Para solicitar la PCR. Yo, por seguridad, este fin de año nos íbamos a juntar con los padres de María José y decidimos hacer una PCR para ver si podríamos juntarnos o no. En conclusión, yo he dado positivo, María José ha dado negativo, que esa es otra historia. Pero vamos, básicamente a lo que voy y a lo que os quiero contar es que seamos conscientes un poco de que esto se nos está yendo de las manos y que esto se, ya vamos, esta variante es bestial. Yo ya tengo muchos casos cercanos, gente con la que me relaciono que está dando positivo, pero ni os lo imagináis cómo. Y lo que debemos de ser es un poco coherentes e intentar no liarla. Es decir, si tengo síntomas, intentarnos salir de casa, intentar apoyarnos en alguien que esté bien para que nos consiga unos test, para que nos consiga, no sé, incluso citas para PCR. Yo tengo la suerte que María José me lo ha movido casi todo. Luego, los test de antígenos, también hay una polémica brutal con ellos por el tema de precios y tal, que al final esto es la oferta y la demanda. Yo entiendo que saben de esa demanda y se aprovechan, pero yo ya no creo que las farmacias, sino más bien yo creo que son las propias farmacéuticas las que crean el producto, las que están haciendo que sus precios sean desorbitados. Y sí que es verdad que también los test de antígenos, si no tienes síntomas, no sirven para nada. Yo me hice un test de antígeno el domingo, cuando llegué del vierzo, y me salió negativo, vamos. Es decir, me salió sin síntomas, sin nada. Yo no he tenido síntomas hasta que ya pasa, hasta que me hice el test, hasta los tres días. Ya no me hice un test de antígenos directamente, como ya me hacía una PCR el jueves, pues ya con eso ya es suficiente y más fiable que un test de antígenos. Preguntaréis, ¿y qué vas a hacer? Pues nada, estar aquí encerrado. Voy a estar encerrado en mi casa siete días. Hemos dividido la casa en dos partes. Una parte para que yo pueda trabajar, yo pueda descansar. Y otra parte, pues para María José, pues ella es negativo y queremos mantener la situación. Es decir, en todo momento yo estoy con más caída, cuando me queda comida o cuando estamos en contacto y tal. Y bueno, os enseñaré un poco cómo es nuestra vida, la vida de un positivo con un no positivo. Lo importante también es que tengáis todo ventilado. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con todas las ventanas abiertas. La casa está ventilando continuamente y poco más que os cuento. Poco más. Intentar tomar todas las medidas posibles. Yo os voy a decir una cosa. Esto que están diciendo, no, esto es como una gripe, lo vamos a coger todos. Mi consejo es, cuanto más tarde lo cojáis, muchísimo mejor, porque no es vida, ¿eh? Os lo digo que esto es dudo. Parece una tontería, pero no lo es. Esta es la manera de comunicación que tenemos María José y yo, estando aquí, confinado. Yo por la mierda del COVID. Y saludos a María José, que se te vea. Esto es lo que hay. Pues así es una cena en Nochevieja confinado. Salud, amor. Parados por un pasillo. Qué triste es esto. Ay, señor, hay que reírse porque si no... Bueno, una de las maneras en las que estoy alimentándome es la de que me dejan la comida en la puerta y la recojo. Pero bueno, es fundamental en un aislamiento que las cosas se hagan así. Bueno, decidos que, como podéis haber visto, bueno, ya ha acabado todo. Ya estoy bien, ya he guardado mi cuarentena. Espero que este vídeo os sirva de concienciación y un poco y daros ánimos a aquellos que estéis pasando el COVID. Que tengáis calma. Que esto, por lo visto, al final va a ser una cosa que nos contactemos todos. Y mucho ánimo, mucho apoyo. Iniciar este año nuevo con mucha positividad e intentar, sobre todo, pues eso, disfrutar de la vida y cuidarse mucho. Que está la cosa fastidada. Yo ya soy libre. Ya he guardado mi cuarentena. He hecho en vez de siete días nueve al final, porque como me han coincidido Reyes por medio y hoy me han dejado de trabajar, pues entonces al final he hecho nueve días de cuarentena que están bien hechos. No tengo síntomas ya. No me duele, bueno, un poco de afonía, como podéis ver, pero por lo demás ni tengo tos ya, ni fiebre, ni nada, estoy perfecto, con muchas ganas de vivir y de disfrutar. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo y comentarlo. Y nada, que tengáis un buen 2022.